Ya como ustedes miraron, estamos recibiendo una ambulancia que fue conseguida por el doctor Barahona, una gestión muy buena que él hizo, que se le agradece porque viene a ayudarlos acá a los tres municipios, como ya saben, a Esparta, a La Masica y San Francisco, una gran ayuda para los tres municipios, que sí la necesitamos porque yo creo que La Masica no tenía ambulancia propia. Gracias a Dios, nosotros en nuestro municipio tenemos dos ambulancias, una comprada por la municipalidad y otra comprada personalmente, por mi persona. Gracias a Dios tenemos dos ambulancias, la disposición de los centros de salud y también para los habitantes de nuestro municipio. Pero no calle mal tener otra a la disposición, que ya contamos con la de La Masica, que viene a ayudarlos a los tres municipios, como les digo, y muy contentos y agradecidos y felices, por la ayuda que hizo el doctor Barahona y todo su equipo de salud, por apoyarlos con esta ambulancia. Estamos siempre unidos, como es la mancomunidad, los cinco municipios, pero esta ayuda viene, como dicen ahorita, solo para los tres municipios, lo que es Esparta, San Francisco y La Masica. Pero sí, nosotros los cinco alcaldes siempre estamos unidos, trabajando para lo mejor de acá del departamento de Atlantis. Estamos unidos, que ya ustedes lo conocen, que es por medio de Mamuca. Y sí, estamos en una, como dicen, una sociedad entre los cinco alcaldes y vamos a trabajar así como lo hemos hecho estos otros periodos. Entonces vamos a ir trabajando de la mano con los nuevos alcaldes, va como es Nahum, que ahora es nuevo de La Masica, es el alcalde que todo el mundo lo conoce y vamos a trabajar de la mano como lo hemos hecho. Estamos, verdad, hasta ya se eligió el presidente de Mamuca, lo elegimos el otro día en el municipio del Porvenir, ya se eligió, verdad, al compañero Edgardo, que es el presidente de Mamuca ahora, yo creo que todos lo conocen, el alcalde de Esparta y mi persona, verdad, estamos como vicepresidente de Mamuca. Los habíamos reunido con Mamuca, sí, en eso estamos trabajando, va para hacer gestiones, verdad, con la ingeniera Vestalina. Y sí, verdad, yo creo que en estos cuatro años vamos a tener una respuesta, verdad, a nuestros proyectos, que es lo que estamos esperando por mucho, verdad, y como ustedes saben, hemos estado acá, verdad, en el departamento de Atlántida y abandonados, entonces ya los hemos reunido con la ingeniera y primeramente vamos a tener respuesta positiva, verdad, a nuestros proyectos. Ahora con la nueva nomenclatura de salud, verdad, en la atención, nosotros formamos parte, verdad, de este sector de salud, Esparta, La Masica y San Francisco, verdad, donde va a ser la sede, La Masica, de atenciones primarias a otro nivel, verdad, de especialidades. Entonces tenemos que estar unidos para darle una buena funcionalidad al equipo y también una buena atención a la población. Sabemos de que este tipo de vehículos se requiere cuando hay casos fortuitos, verdad, casos mayores, de poder trasladar pacientes de un hospital de la Seiba, San Pedro Sula o Tegucigalpa, o también desde cada uno de los municipios. Sabemos de que hay mucha población que no tiene los recursos propios para poder movilizarse, pero ya con este vehículo que se ha gestionado pueda servir a un menor costo a la población porque lógicamente, verdad, el equipo al tenerlo genera un costo, costo de operador, motorista, costo de mantenimiento y también costo de combustible para movilizar las poblaciones. Pero sabemos de que eso va a disminuir en un 50 o 40% los gastos para una familia, una persona que lo requiera.